Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la organización en primer lugar por la invitación y por la paciencia ante ciertos problemas que he tenido para acercarme acá, sobre todo el día de ayer, la comprensión, así que ya estoy muy agradecido por eso. No sé si tanto quiero compartir mis saberes, que no son tan abundantes, sino más bien mis inquietudes y curiosidades en torno a este tema. Y creo que más que nada la idea es plantearles por ahí ciertas reflexiones en torno a esta temática y solamente 15 minutos para hablar de esto, así que creo que va a dar más el tiempo para plantear las dudas e inquietudes que pueda haber respecto al tema y las reflexiones para dar certezas y respuestas definitivas sobre nada. Lo primero que me pasa cuando me plantean hablar de este tema y cuando uno se pone a pensar, sobre todo cuando en estas jornadas hablamos de los derechos humanos de los niños y uno piensa desde la perspectiva del Código Civil y uno siempre se ha criticado al Código Civil de Vélez diciendo que tiene una perspectiva patrimonialista, que es verdad, y que bueno, estamos haciendo esfuerzos para que esto no sea así, sin embargo uno piensa, veamos algunos datos de la realidad de lo que pasa con los derechos humanos de los niños y tenemos datos de la encuesta de la deuda social argentina, sobre todo para el barómetro para la niñez y tenemos que 48% de los niños viven en hogares pobres de ingresos, 52% de los niños no tienen aura social, 22% de los niños no fue al médico en el último año, 45% de los niños no fue al odontólogo en el último año, 22% de los niños viven en situación de hacinamiento, hay otros peores, a 40% de los niños nadie les contó un cuento en el último año, y ese mismo porcentaje no tiene libros, el 60% no realiza actividad física fuera de lo que hace en la escuela y el 85% de los niños no hace actividad artística o cultural fuera del ámbito escolar. Y esa es la realidad que tenemos frente a nosotros y lo primero que nos tiene que mover esto, no quiere decir que lo que hacemos no es importante y lo que nos ocupamos no es importante, sino tomar dimensión de que la realidad, de que el segmento de la realidad que nosotros abordamos o que tenemos que resolver es muy limitado frente a la profundidad del problema. Entonces, voy a empezar con, parece como cuando uno empieza a plantear ciertas cuestiones sobre el consentimiento de actos médicos, parece que está pensando, son sensaciones muy personales, pero por ahí la sensación de tratar de estar abordando problemas de primer mundo en una realidad bastante difícil. Dicho eso, no vamos a esquivar a la cuestión, digamos, ¿cómo trata el Código Civil el tema sobre todo de la disposición de derechos personales y sobre todo el consentimiento para la realización de actos médicos? Esa es la pregunta que vamos a intentar, por lo menos, repreguntar. A ver, este tema lo hemos trabajado muchas veces, muchas gracias, no creo que se vea bien, espero que esté a disposición de las presentaciones, después a disposición del público. Este es un caso que solemos trabajar mucho en distintos cursos, o sea, la idea es plantear, es un caso que está tomado de un artículo de un médico bioeticista, Ioram Urnguru, que presenta un caso, un caso de solución imposible, tenemos un joven de 15 años que tiene una enfermedad terminal, que ha pasado a lo largo, durante varios años está sometido, está haciendo partícipe de decisiones muy difíciles que involucran su vida y su muerte, ha intentado distintos tratamientos y llega un punto en que no quedan más tratamientos que realizar, salvo un tratamiento experimental. El niño no quiere consentir el tratamiento y la madre está aferrada a la vida del niño y quiere que lo haga. La primera pregunta es desde el punto de vista de la bioética, o sea, cuando uno trabaja este caso en los distintos cursos, se encuentra con distintas cosas, o sea, es terriblemente violento imponer un tratamiento experimental a un niño que no lo consiente. Eso es una situación de violencia, por más que digo, eso ya está claro, es una situación de violencia inaceptable, casi nadie entiende lo contrario, es muy raro encontrar opiniones en los cursos que entiendan que esto no es una decisión terriblemente difícil. Todo el mundo entiende la necesidad de la madre de intentar aferrarse a su vida. Donde todos coinciden, sobre todo donde todos coinciden, es una última pregunta que suelo hacer con este caso, que es, y si ustedes fueran el abogado del médico, ¿qué le dirían que tiene que hacer? Y enseguida todos dicen, hay que judicializar el tema. En eso coinciden todos. Entonces, sabemos que estas situaciones imposibles al final del día muchas veces se terminan judicializando y ahí tenemos un trabajo para hacer. Desde la perspectiva de bioética, ¿qué nos encontramos? Encontramos con que hay ciertas cuestiones que son importantes tener en consideración. Es necesaria la comunicación entre el médico, paciente y el niño. Y esta comunicación va a implicar necesariamente pronósticos sobre los tratamientos que pueden implicar incluso la posibilidad cierta de la muerte en casos muy difíciles. Si es verdad que esto es evidencia empírica o observaciones clínicas, se constata que desde los 10 años hay chicos que son perfectamente capaces de comprender y enfrentar decisiones de vida y muerte. La mayoría de los chicos no espera tomar la decisión solo, pero tampoco quiere que no se oiga cuál es su opinión. Y la decisión, la participación compartida entre padres e hijos para la toma de decisiones siempre ayuda al niño a clarificar cuál es su punto de vista, sus valoraciones, sus opiniones. ¿Qué pasa en el artículo 26 del código? Acá tenemos, no voy a leerlo, tenemos una solución a estos temas, que es la que vamos a tratar de razonar en estos minutos. Hay una solución del tema. El mismo artículo 26 establece cuál es la regla general en materia de capacidad. Dice, básicamente las personas menores de edad son representadas, actúan a través de sus representantes legales. Y empieza ya a partir de ahí a establecer cuáles son las habilitaciones para la capacidad y los derechos asociados al ejercicio de esa capacidad. Y aparece en este artículo 26 todos estos tres párrafos referidos a la toma de decisiones para actos médicos, principalmente. Vamos a plantearlo de esa manera. Acá decimos, bueno, esto es un supuesto de competencia. O sea, cuando tratamos de entender cuál es la idea que está detrás de este artículo 26, sin duda la referencia a la competencia de Aguilic está... Si uno lee, digamos, todos los aportes doctrinarios que de alguna manera inspiran al artículo 26, indudablemente llega a este punto. La cuestión de la competencia de Aguilic después viene de un fallo que es un fallo de la Cámara de los Lores, lo cual no se plantea como el tribunal más progresista del mundo, por definición. Y sí está claro que es un caso que plantea una situación también difícil. O sea, ¿qué es lo que dicen? O sea, yo tengo que enfrentar, tengo un médico que tomó una decisión con respecto a otorgar un tratamiento a una niña que básicamente buscaba tratamiento con una terapia contraceptiva. Y lo hizo sin el consentimiento de los padres. La cuestión acá que se puso en juego, y sobre todo se ve mucho en el juego, es, por lo menos en el fallo, cuando uno hace una lectura de los distintos votos, porque es muy difícil entender cuál es la doctrina del caso, en el sentido que hay muchos Lores que opinan distintas cosas, pero uno encuentra mucho esta idea. Los padres actúan en el mejor interés del niño. El médico actúa en el mejor interés del niño. En este caso, la pregunta es, ¿puede el médico, actuando en el mejor interés del niño, autorizar este tratamiento sin informar a los padres? Y ahí lo que vamos a ver es que dice, bueno, tiene que haber, en este voto en concreto vamos a encontrar, por ejemplo, que establece ciertas reglas. Y dice, bueno, en el caso, digo, lo que tenemos que ver para ver si esta decisión del médico es válida, es ver si el médico, si la niña, entendía el consejo del niño a pesar de no tener 16 años. Si el médico no pudo persuadirla de que informara a los padres, de si es posible que esta niña continúe teniendo relaciones sexuales sin tratamiento contraceptivo, o sea, valorar cuál es el riesgo, que a pesar de que si reciba tratamiento contraceptivo o tratamiento físico o mental, es posible que sufra y que está en el mejor interés de la niña a otorgarle este tratamiento. Entonces acá la cuestión es, en cuanto a la noción de la toma de competencia, lo que nos va a servir es para valorar los umbrales de la toma de decisiones. Pensar esto como un problema de competencia nos va a permitir valorar cuáles son los umbrales para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Y esto pasa, y acá vamos a encontrar muchas relaciones con cómo es el abordaje, por ahí está fuera de las jornadas de las cuestiones que tienen que ver con los problemas de salud mental. Cuando nosotros jurídicamente decimos vamos a respetar la voluntad de esta persona, en este caso lo que estamos básicamente aceptando es que vamos a permitir a esa persona que realice algo que tal vez a nosotros no nos parezca que es lo correcto. O sea, por definición, la idea de permitir que una persona tome la decisión va a decir van a permitir que tome la decisión y que la tome y la vamos a respetar aunque no sea la decisión que la mayoría de nosotros pensamos que es correcta. Y esto lo tenemos que pensar, ¿cuál es el umbral que vamos a definir para el caso de la niñez? Sobre el caso de los concretamente de la toma de decisiones de actos médicos, vemos que la inspiración fuerte del caso Gillick, o sea, lleva este extremo, por ahí nos plantea una segunda pregunta, es bueno, ¿hasta qué punto? Por lo tanto, un caso que se plantea como un planteo en el cual es excepcional, o sea, apartarse de la decisión conjunta, la decisión informada conjunta, está planteado como una excepción, ¿por qué? Porque en este caso presumimos que el riesgo de forzar a la niña a pedir el consentimiento de los padres, que implique que no realice el tratamiento, que implique que asuma un riesgo que es innecesario, es mayor que el beneficio. O sea, puesto en esos términos, esa es básicamente la intuición que está detrás de la regla. Fuera de eso, en el artículo 26, como otra cuestión que por ahí estaría bueno que razonemos, es, nos plantea otro problema. Nos plantea el tema que, a ver, básicamente que son problemas que dan de la mano. Primero que trabaja una lógica que es binaria y que es despareja. O sea, asocia la idea de que un tratamiento, para esta fijación de umbral de competencia, establece parejas que son desparejas, invasivo y riesgoso, no invasivo, no riesgoso, y siempre enfocado desde el consentimiento. Y esto es un problema, no insoluble en la práctica, después muchos de ustedes serán magistrados y van a tener que resolverlo. Pero invasivo y riesgoso, a veces van de la mano y a veces no. No invasivo, no riesgoso, a veces van de la mano, a veces no. Y la pregunta es, ¿la cuestión es consentir o no consentir? ¿Y qué es lo más riesgoso? ¿Y solamente existen estas opciones de tratamiento? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, invasivo y riesgoso. Yo tengo apendicitis, ¿qué tengo que hacer? Tengo que operarme de apendicitis. ¿Y qué pasa si no me quiero operar de apendicitis? Voy a sufrir, lo más probablemente, que sufra una muerte horrible. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Consentir el tratamiento invasivo o no consentirlo? Y la pregunta es, pongamos otro supuesto. Yo tengo que les tengo, supongamos que tengo, voy a inventar ahora. Supongamos que tengo cáncer, ¿verdad? Y entonces, tengo que elegir entre distintas terapias. Una que puede ser, tengo que elegir distintas quimioterapias. Entonces, puedo elegir una quimioterapia por vía oral, que por ahí es menos invasiva, pero es más riesgosa en cuanto a las posibilidades de éxito del tratamiento. O tengo que elegir otro tipo de tratamiento, que pueda ser una operación que es invasiva, pero que me da una mayor probabilidad de éxito en cuanto al tratamiento. ¿Cuál es la decisión invasiva? ¿Cuál es la decisión riesgosa? ¿Cuál es este...? A ver, desde las redacciones es un problema. En cuanto... ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo resuelve esto el artículo? El artículo lo resuelve de alguna manera, de buena manera. ¿Qué quiere decir? O sea, más allá de estos problemas de reacción, que evidentemente sería bueno que en algún momento abordáramos y reflexionáramos y pensáramos, bueno, hasta qué punto... Estas parejas están bien y hasta qué punto no podemos encontrar una reacción que sea más clara y más precisa de cómo se consiente o se asienten ciertos actos. Nos encontramos que la historia final termina, bueno, termina a partir de que la cuestión, como pasa en el caso difícil, se termina judicializando ante el disenso entre el menor, el médico y los niños. Y quien tiene que tomar la decisión es el juez. Y el juez, ¿cómo va a tomar la decisión? En este caso yo creo que es un acierto el código, que dice, bueno, va a tener que valorar el interés superior del niño. Pero este interés superior del niño no es un interés superior del niño, sino que está calificado en función del criterio médico. O sea, la orientación que debe tomar para esta toma de decisiones está claro que está orientada a respetar el criterio médico común, entendiendo que el criterio médico estándar es el que va a estar más asociado, en este caso, dentro de los umbrales de toma de decisiones, al interés superior del niño, más allá de los deseos del padre o del mismo niño. Finalmente, dentro del tema de la reacción, yo creo que es casi una cuestión más de estilo y de reacción. Pero es verdad que el código habla que el adolescente a partir de los 16 años debe ser considerado como un adulto en cuanto hacia las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Lo cual plantea un problema, porque hasta ahora estaba claro que estábamos hablando de actos médicos y la idea del cuidado del propio cuerpo es una idea que es bastante, de la reacción parece bastante más amplia y realmente genera dudas si realmente está hablando de cualquier decisión autónoma que tenga que hablar con el cuidado del propio cuerpo o con, digamos, hacer un tatuaje o si realmente está hablando de actos médicos. O sea, entonces, porque hacerse un tatuaje claramente no es un acto médico y sin embargo tiene que ver con decisiones que implican disposiciones sobre el propio cuerpo. Entonces, hasta ahí dejo planteadas básicamente las dudas que me genera el régimen. Creo que las cuestiones centrales pasarán, las cuestiones centrales en la reforma de estos temas pasarán en gran medida por cómo se vayan resolviendo jurisprudencialmente los casos y en qué medida vayamos constatando la necesidad de una adaptación. Que yo tenga conocimiento, no está en proyecto, por lo menos no tengo determinadamente presencia en proyecto, una reforma seria o por un proyecto avanzado se trataba la reforma de este artículo. Pero creo que hay algunas cuestiones que sería importante que se tengan en consideración. Y las presento a ustedes. Les agradezco su tiempo, agradezco nuevamente la organización y dejo la palabra a la doctora. Muchas gracias.